Las opuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama en 0800-222-5462, Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Confusa presenta su nuevo disco, Líneas de Expresión, en Avellaneda. El 5 de octubre a las 9 de la noche. Si solamente es para vos y para mí. Entradas a la venta en Passline y en sus redes sociales. Porque en el mundo no hay lugar. Confusa en vivo en Avellaneda. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Homenaje, andando descalzo. Y a Juan y en la particular. Porque los homenajes que hay que solo se pidan. Sí, sí, sí. No me mate. La verdad que muchos años de amistad, 20 años de amistad podemos decir, comando soporte. Desde la primera vez que nos cruzamos en el oeste en el 2004 al día de hoy. Con aquel cemento y todas las notas que han pasado. Y las que han quedado en el cabello. Y las que no pusimos, porque tenemos más. Es increíble. Pusimos algunas. Las que aparecieron, y lógico, las teníamos perdidas y Wada la encontró. Así que, próximamente, la nota completa en YouTube. ¿Te parece? Buenísimo, me encanta. De pedazos decimos que vean el YouTube de nuestra parte. Estamos actualizando. Vamos haciendo cosas lindas. Así que, vamos. Nos vamos. La fecha. Claro, claro. Fecha del próximo show para verlos en vivo. 5 de octubre, Teatro Vorterix. Hermoso lugar, hermoso teatro. Hermoso. Bueno, ahí estaremos, por supuesto. Invitamos a todos que vayan ahí al Vorterix a festejar la presentación del nuevo disco de Andando Descalzo. Nosotros nos vamos con música, como decimos, en vivo. De la última vez que habían venido, Full Banda, en 2022, en nuestro escenario. El Camino. El Camino. Ahí está. Y con Vaso nos volvamos a ver la semana que viene por la pantalla de Quiero Obvio. Dale. Chao. Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer, muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue. Aprendí de los errores, a ir un poco más despacio, a ponerte un freno al vaso. Y ahí va mejor, el camino está bueno, de frente al sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde voy, sé de dónde vengo, disfruto el paseo, no pienso en llegar. Siempre canto lo que vivo y entre tantos vivos canto, ya vi pasar a unos cuantos, nadie sabe cuántos son. A veces ando como quiero, a veces ando como quiero, y otras tantas como puedo, pero voy libre y entero. Ahí va mejor, el camino está bueno, de frente al sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde voy, sé de dónde vengo, disfruto el paseo, no pienso en llegar. Ahí va mejor, de frente al sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde vengo, disfruto el paseo, no pienso en llegar. No sé bien dónde vengo, disfruto el paseo, disfruto el paseo, disfruto el paseo, disfruto el paseo, disfruto el paseo. Gracias por ver el video.